Bueno, cumplido el horario. Buenos días. En primer lugar, quiero darles la bienvenida y las gracias por asistir al webinar de hoy, que espero sea de su interés y cubra las expectativas ya que con ese objetivo hemos trabajado desde la Cámara de Comercio. Mi nombre es Raúl Herrero, responsable del portal TIC Negocios de Madrid y hoy estoy con ustedes representando a mis compañeros de Valencia, Carlos de Cózar y Luis Cordero de Sevilla para acercarles una nueva iniciativa de este repositorio que tiene como objetivo poner a disposición del entramado empresarial todo lo necesario para ayudarles en su proceso de transformación digital y donde pueden encontrar información de todo tipo, desde tendencias, consejos prácticos, guías, ayudas para la financiación, próximos eventos como este, todo ello para que les permita ir incorporando las nuevas tecnologías en su modelo de negocio y sus procesos de la mano de un conjunto de proveedores que previamente hemos homologado y que ofrecen dichas soluciones a través de sus servicios. Quiero recordarles que este webinar va a ser grabado, por lo que les pido que se identifiquen correctamente y para que podamos indicarles en qué lugar lo van a poder volver a ver y escuchar y por último que utilicen el chat como medio para realizar las preguntas o dudas que les puedan surgir durante este taller, dirigiéndolas a mí directamente para que al final puedan ser respondidas de manera ordenada. En el día de hoy, desde el portal del TIC Negocios de Cámara Sevilla, Valencia y Madrid y junto a Equifax, uno de nuestros proveedores homologados, hemos organizado esta sesión que pretende ayudarles a reducir los riesgos de cobro y cómo pueden anticiparse ante posibles sin pagos o recuperar facturas de deudores. Y para ello, contaremos con la intervención de Antonio Ríos, director general de Equifax en Iberia, quien nos dará las claves para descubrir si un cliente es de dudoso pago antes de venderle un producto o un servicio, darnos las mejores pautas para estar protegidos o facilitar el recobro de facturas impagadas, situación que lamentablemente se ha disparado o provocado por la crisis del COVID. Sin más, doy paso a Antonio Ríos, al que ya por adelantado le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema. Antonio. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos los asistentes en el seminario de hoy. A ver, a mí lo primero que me gustaría es intentar hacer una reflexión introductoria que tiene un carácter enormemente práctico. Y básicamente lo que quiero decir es que las soluciones o la aproximación que vamos a presentaros en los próximos minutos está hecho desde la experiencia y el conocimiento en el día a día con multitud de pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía de este país. Por lo tanto, no es una solución de laboratorio. Los laboratorios tienen más que demostrado que muchas veces cuando los llevas a la práctica, pues no ayudan en lo que es la problemática del entramado y el tejido empresarial. Cada empresa es un mundo, pero es un mundo que se mueve dentro de otro mundo, que es el de la complejidad. Y esa complejidad tiene tres drivers en los próximos meses, yo diría que en los próximos años. En primer lugar, es situación económica. Veremos a lo largo de los próximos minutos, como las diferentes medidas públicas y gubernamentales, lo que están haciendo es, bajo una ayuda en el corto plazo, un retraso en lo que va a suponer el retorno a un desarrollo económico. Y esto básicamente lo vamos a ver en las implicaciones que tienen los ICOS en dos elementos fundamentales, que son las carencias y las ampliaciones de plazo en los préstamos. La segunda es el entorno digital. Todas las empresas, todo el entramado empresarial tiene que hacer un viaje a la digitalización. Cuando se habla de innovación y digitalización, se corre el riesgo de meter en el mismo saco multitud de soluciones. Y al final, lo que nosotros entendemos es que la digitalización pasa por un elemento muy simple y es simplificar procesos complejos. Y los procesos complejos en los que nos vamos a focalizar son tres. El primero, en acceso a la financiación. El segundo, como bien ha dicho Raúl, es la recuperación de deudas dentro de balance. Y el tercero, y no menor, es la canalización de las ayudas públicas a las empresas a través de las subvenciones dentro de un contexto de sostenibilidad, no solamente de lo que son los fondos Next Generation que ha implicado el COVID. Simplificación de procesos complejos, realidad económica. Y la tercera es el carácter vital de estas soluciones. Es decir, las soluciones que se presentan para abordar procesos complejos tienen una retroalimentación para aprender lo que son las diferentes casuísticas. Y voy a poner un ejemplo. En el proceso de recuperaciones, la recuperación legal, la judicialización de una deuda es el último paso. Pero nos podemos encontrar con que se produzcan transformaciones legales donde las situaciones preconcursales y concursales, especialmente en los pequeños empresarios, impliquen cambios en los procesos. Pues eso también será tenido en cuenta dentro de estas soluciones. ¿Y quién va a hablar de esto? ¿Quién va a contar este viaje? Pues donde verdaderamente lo que quiero aportar aquí es la experiencia de 30 años, lo que es la gestión del riesgo y lo que es la gestión financiera de la problemática empresarial. En definitiva, lo que he ido aprendiendo durante tantos años y lo que he podido hacer gracias a un equipo de profesionales que configuramos la empresa en soluciones para el entramado de las pequeñas y medianas empresas. Y sin más, espero que estéis viendo ya el documento, empezamos a hacer este viaje. Viaje que, por favor, aunque tengamos un horario establecido, el problema que tienen los webinars es que si lo hacemos corto y ejecutivo, damos más espacio a las preguntas y al diálogo, que es mucho más interesante que no estar enfrente de una presentación, que ya son muchas las que habréis tenido que soportar. ¿Quién es Equifax? A ver, Equifax es una empresa que se dedica a los datos y a la tecnología, busca la magia de los datos y a través de soluciones analíticas, desde los datos que gestionamos, utilizar la tecnología como el mejor canal para poner estas soluciones en manos de los clientes. La filosofía por la que empieza esta compañía en Atlanta en 1899, a mí me encanta. Y es una frase, y es, ayudemos a las personas a que vivan su situación financiera lo mejor posible. Y las personas son tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Equifax no solo gestiona el buro de crédito de ASNEF, es un elemento, Equifax es una empresa que todos los datos y las capacidades analíticas a través de la tecnología, es capaz de ponerlo en soluciones en diferentes verticales, en telco, en utilities, en pequeñas y medianas empresas, en el sector de la salud, en el sector del hospitality, pero es una empresa que está en 24 países, factura 4.000 millones, tenemos 11.000 empleados, tenemos más de 91 millones de datos de empresas, más de 253 millones de archivos de datos de personas físicas, más de 820 millones de datos de consumidores, más de 160.000 millones de scores de crédito mensuales pasados y más de 60.000 actualizaciones por segundo de los sistemas que gestionamos. Y en este viaje, al final lo que tenemos en común en cualquier toma de decisiones de cualquier empresa es que normalmente se pueden agrupar en las que acabamos de decir. Riesgo, riesgo financiero, fundamentalmente. Riesgo comercial, el mundo que tiene que ver con las actividades comerciales entre empresas. Recuperaciones, gestión de deuda. Marketing, como yo desde lo que es la gestión de la información disponible puedo generar oportunidades comerciales desde el punto de vista de optimización de mi base de clientes y de los clientes que voy a necesitar. Y todo ello en un contexto en el que el fraude, la identidad y el compliance cada vez son más importantes. En los canales digitales que son y se han puesto de manifiesto como uno de los canales más importantes, si no el más en lo que ha sido la supervivencia del tejido empresarial, donde también los canales físicos y los canales digitales tienen que convivir, el fraude es un elemento fundamental a ser gestionado. Y en este contexto, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cómo nos movemos, en qué mercado se están moviendo las empresas. A partir de aquí podemos ver cantidad de artículos, cantidad de escritos. Yo voy a intentar simplificar el problema. Y el problema se resume en dos cosas. En primer lugar, las medidas tomadas en los diferentes reales decretos que nos hemos encontrado desde el momento en el que tuvimos la mayor crisis sanitaria que hemos conocido los aquí presentes. Y eso se traduce en dos grandes bloques. Por una parte, las moratorias, las moratorias que afectan a personas físicas, salariados y autónomos, y todo lo que tiene que ver con los avales ICO. Avales ICO que son más de 120.000 millones de euros con el 80% cubierto por el Estado y que suponen principalmente esos cuatro bloques que acabamos de decir. En las personas físicas se aplaza el pago de cuotas de préstamos hipotecarios y de consumo, 55.000 millones. Prácticamente todas esas moratorias están ya vencidas y lo que sabemos por el sistema financiero es que no están dando muestras de morosidad. Todo esto también tiene muchísimo que ver con la capacidad de ahorro que han tenido las personas físicas durante esta temporada, donde los crecimientos en los saldos en pasivo de los bancos han crecido una barbaridad. Pero luego tenemos el mundo empresarial, con 120.000 millones, donde la principal vía de esos avales ha ido para las microempresas y los autónomos. Y donde en esa situación, en los últimos meses, se han visto tres cosas. Desde los últimos reales decretos que permitían la extensión de carencias y extensiones de plazo, en todas las innovaciones que vemos tanto no solamente por los préstamos ICO, sino también por las sociedades de garantía recíproca, es que los vencimientos se han incrementado a tres años adicionales. Estamos hablando de plazo medio en España de los préstamos ICO a unos cinco años y las carencias se han incrementado un año, con lo cual esto supone un año adicional que había dos años de carencia. Esto básicamente lo que quiere decir es que el tejido empresarial, con estas medidas, está viviendo una situación de un apalancamiento financiero en el supuesto de que exista, donde verdaderamente los problemas van a poder aflorar en los balances de las entidades financieras a mediados del año que viene. Pero la realidad empresarial es otra. Es que tienen unos balances en el que saben que la presión de gestión de la deuda es fundamental, porque desde ahí van a tener que hacer frente a unos compromisos financieros dentro de unos meses. Y fijaros tres datos muy sencillos. ¿Dónde estaba el ratio de morosidad del sistema financiero en febrero del 2021? 4,55. ¿Cómo estaba en febrero del 2020? 4,82 por encima de la situación actual. Y fijaros cómo estaba en el 2013, en el 13%. Al final, esto lo que quiere decir es que el tejido empresarial y nadie más que el tejido empresarial, ese 80% de autónomos y microempresas que han solicitado avales e icos y que están refundando y reconsiderando y reconfigurando su base de negocio, lo que saben es que tienen una presión financiera importante y la tienen que gestionar. Y esto nos lo van diciendo diferentes organismos. Nos lo dice el Banco de España, nos lo dice la Unión Europea. La Unión Europea nos lo dice desde el punto de vista de las transformaciones necesarias para poder abordar la recepción de los fondos que tienen que venir, que son los Next Innovation, de cara a lo que es la recuperación por el colo. Pero fijaros lo que dice el Banco Central Europeo. La dependencia de deuda ha aumentado, los riesgos de solvencia en el sector empresarial aumentarán, este aumento de insolvencias empresariales están siendo mitigadas por lo que son las medidas de apoyo político y gubernamental. La fortaleza mantenida en los mercados inmobiliarios residenciales. Deciros que lo que es el desarrollo del mercado hipotecario no se ha visto tan afectado por la situación de crisis, pero en un momento dado esto va a dar más espacio a la vulnerabilidad. Los agentes principales en el sistema financiero, que son los bancos, tienen presiones de rentabilidad. Se están manteniendo las políticas de apoyo y en definitiva estamos en una situación de equilibrio inestable. Objetivamente al final esto como discurso macroeconómico quita muy bien, pero verdaderamente lo importante, lo verdaderamente importante es como la pequeña empresa en este contexto le podemos ayudar a gestionar las situaciones. Situaciones que vemos cómo está siendo la tendencia de crédito global. Cuando alguien solicita una financiación, esa financiación solicitada puede ser aprobada o denegada. Es cuando se aprueba o cuando se deniega cuando aparece en los balances bancarios. Y cuando aparecen los balances bancarios es cuando se pueden ver las estadísticas de cómo se está comportando la inversión crediticia desde los balances de los bancos. El cuadro que vosotros estáis viendo aquí es el paso previo. Nosotros, gracias a la información disponible y a la información que gestionamos, podemos saber cómo fluye la demanda de crédito antes de que ésta sea aprobada o denegada. En definitiva esto sería cómo está entrando el agua en el canal y luego las compuertas del canal son las que dicen si cae mucha o cae poca. Si tomamos diciembre del 2019 como referente base 100, observamos que empezó fuerte, subimos a un 124, pero fijaros cómo cayó por efecto del COVID. Fijaros cómo cayó 25 puntos. Esos 25 puntos son diferentes. En banca cayó más, en las financieras de consumo cayó un poquito menos. En las financieras de auto cayó casi un 90%. Fijaros luego cómo se recupera, cómo va teniendo picos. La recuperación de junio-julio que veis en base 100 estaba muy condicionada por todos los ICO y los volúmenes de ICO. Fijaros cómo arranca el año, recupera hasta el 135 y fijaros cómo vuelve a caer. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay demanda de crédito. Otra cosa es que se esté concediendo, pero lo que se está viendo aquí es que hay necesidad de financiación. Y esa necesidad de financiación es de mejor perfil o de peor perfil que la anterior. Y lo que estamos observando es que es 12 puntos de peor perfil. Si el sistema empresarial necesita financiación y esta es de peor perfil, hay un elemento fundamental y es dónde pueden las empresas optimizar sus necesidades financieras. Y para esto, fundamental incorporar elementos de innovación. Cuando hablamos de innovación, podemos caer en discursos difíciles de entender para un profano en la materia. Yo voy a intentar simplificar lo que quiere decir la innovación y dónde nosotros nos estamos poniendo. A ver, la innovación al final, lo primero que quiere decir es que cambia el ecosistema empresarial. Normalmente las empresas se posicionaban de forma lineal en su sector, pero en realidad el que está en el centro es el cliente. El cliente cada vez tiene más relevancia, más importancia, más conocimiento, más agilidad, más rapidez. Cuando esto ocurre de una forma tan radical como nos ha supuesto el entorno del COVID, porque este cambio lo ha acelerado, al final de aquí absolutamente a todos los empresarios que tenemos, si se tiene muy claro que el cliente es el foco, ¡pum! La atención al cliente se convierte en un elemento fundamental, donde la retención de un cliente y la rentabilidad del mismo son un elemento fundamental muchas veces más complicado que la captación de un nuevo cliente. Además, como decía antes, los modelos de negocio cambian, de tal forma que empezamos a encontrarnos con productos físicos, productos digitales, canales físicos, canales digitales, de tal forma que el aprendizaje de lo que es la gestión del modelo de negocio es más complicado. La contactabilidad, la generación de leads, en definitiva el modelo de negocio se transforma. Y a partir de aquí hay dos elementos que van a condicionar nuestro futuro. En un mercado complejo, en captación de clientes, todo lo que tenga que ver con la parte operativa y todo lo que optimice en la parte operativa va a ser mejor, pues tenemos robótica, vamos a ver todas las soluciones digitales que os vamos a comentar ahora mismo, especialmente en el mundo de la gestión de la recuperación, y luego un elemento fundamental. Y es que además de los fondos europeos que tienen que venir con motivo del COVID, la agenda de la sostenibilidad es un elemento que va a estar encima de la mesa de todos los empresarios en este país. No es solamente a través de lo que es el mantenimiento del ecosistema, el mantenimiento de los mares, el mantenimiento de los ríos, el tender a un hambre cero, no. Así es que el modelo de economía sostenible, especialmente en el mundo de la pequeña y mediana empresa, va a cambiar los modelos de negocio. Y ahí va a haber muchísimo dinero que a través de subvenciones tiene que hacerse accesible al ecosistema de pequeñas y medianas empresas. En este contexto, al final, lo que nosotros hacemos en Equifax es entender todo este problema que supone de innovación y lo hemos intentado simplificar en tres elementos. Tres elementos, que son los que consideramos nos van a permitir para el mundo de la pequeña y mediana empresa, ayudarles. En primer lugar, simplificación de procesos complejos. ¿Cuáles son los más complicados? Entendemos que de los más complicados, recuperaciones. ¿Por qué recuperaciones? Básicamente por dos puntos. Cuando yo veo mi balance y tengo que gestionar la deuda de mi balance, normalmente las empresas, cuanto más pequeñas, más claras, lo que hacen es que a sus departamentos de administración les dan el listado de los clientes para que intenten contactar con ellos, para que en la contactabilidad recobren algunas de las deudas. Es un proceso manual y complicado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Incorporar el proceso de recuperación que está especializado en banca para que pueda acceder una pequeña empresa. De tal forma que, mandando un fichero plano a este proceso, automáticamente un tercero, en este caso nosotros, puede gestionar toda esa deuda de una forma digital con los mismos agentes profesionales de recuperación, de tal forma que día a día volcamos en las cuentas de los bancos, en las cuentas de las empresas, los saldos recuperados. De una forma continua y constante. Luego tenemos otro problema. Y el problema es cómo sé yo cómo está el riesgo comercial de las empresas con las que opero. Y esto no es un informe comercial. Es saber si tiene impagados en sus deudas comerciales. Y eso lo veremos a través de una solución que se llama Business Direct, que es básicamente aportar la deuda comercial para saber si esta de otra contrapartida está siendo pagada o impagada. ¿Por qué? Porque la primera manifestación de un problema de recobro y de pago de deuda está en el no atender a los compromisos comerciales en el corto plazo. El siguiente punto, donde hemos intentado hacer una reflexión, es la integración de los procesos físicos y digitales. Y aquí, básicamente, lo que entendemos es que en el momento que se produce el onboarding de un cliente o que tengo que hacer una comunicación, todo esto tiene que ser digital. Y aquí hay dos conceptos que pueden sonar raros, pero que en el fondo lo que pretenden es minimizar el fraude y el riesgo de un impago. Y voy a poner un ejemplo. Si la factura está reconocida a través de un proceso de digitalización y de racionalización, esa factura podrá ser objeto incluso de un descuento durante muchas veces lo que nos está ocurriendo dentro de los balances de las pequeñas empresas, es que en las líneas de descuento o las líneas de crédito hay papel que no entra dentro o bien por importe o bien por desconocimiento de la contrapartida. Y ahí hay mucho dinero que se puede convertir en liquidez. Y el tercero es la optimización de los ecosistemas financieros. Y básicamente son dos elementos. Contar con un expediente de crédito digital, de tal forma que cualquiera de vosotros con tres datos pueda generar un informe de riesgos para poder ir a un banco, como el banco quiere ver la información para solicitar un crédito, además de que la empresa pueda entender mejor cuál es su perfil de riesgo, desde una perspectiva del que está tomando la decisión sobre si le concede o no le concede un préstamo y, por supuesto, la gestión de subvenciones. Y en la gestión de subvenciones de lo que estamos hablando es de montar un modelo, que ya está disponible, en el que le podemos decir a cualquier empresa cuáles son las mejores subvenciones que encajan en su perfil a través de un modelo de inteligencia artificial, así cuál es la probabilidad de éxito de que esta subvención se les sea dado. Y esto no está pensado en darlo a las grandes corporaciones o a las grandes entidades que desde ahí lo gestionan para sus clientes. No, esto está pensado para que una pequeña o mediana empresa o un autónomo, a través de una solución de este tipo, pueda estar en constante tiempo y momento y no necesitando navegar por una web para saber qué subvenciones hay, sino para que lo pueda recibir de una forma ya ordenada y racionalizada para que pueda gestionar un mundo de subvenciones que le permita mejorar en su entorno de digitalización, obtener fondos para poder hacer una transformación dentro de su sector y recordemos que tanto de envías de la sostenibilidad como de lo que son los fondos Next Generation. Y en este contexto, lo primero que vamos a hablar es de lo que es la parte de ASNEF Empresas. ASNEF Empresas no es otra cosa que un buro de pymes y autónomos, que básicamente lo que nos está diciendo es si hay en el mundo empresarial riesgo comercial que está impagado y a partir de ahí sirve de alerta para que en un momento dado una empresa diga, por aquí puedo ir, por aquí no puedo ir. Esto es la primera fase de la gestión del riesgo. ¿Corro riesgo comercial? ¿Sí o no? Voy a intentar ir rápido para sobre todo que se entiendan los grandes conceptos. A partir de aquí, las empresas cuando tienen este sistema, básicamente lo primero que pueden es su cartera de clientes ponerlos en vigilancia. ¿Sean morosos o no morosos? En siguiente lugar, me va a poder permitir identificar verdaderamente cuáles son las carteras que son susceptibles de un seguro de crédito, sabiendo que en el contexto actual, como hay más riesgo, las primas de seguros de crédito son más altas. A su vez, podemos ordenar ese riesgo a través de modelos de calificación crediticia que lo que están dando es cuál es la probabilidad de que esa empresa que tengo en mi balance incumpla en los próximos 12 meses. Y, por supuesto, el acceso a la consulta al registro de aceptaciones impagadas. Esta parte es la primera vía en la que yo, dentro de mi balance, puedo garantizar que identifico qué riesgo comercial es bueno, malo o donde se me pueden generar problemas. Pero la parte más interesante está en que yo tengo dentro de mi balance deuda impagada. Y esa deuda impagada pesa como una losa, porque cada euro que yo no cobro es euro que luego, si estoy apalancado, le voy a tener que pagar al banco, es nómina que tengo problemas para pagar, es problemas para refinanciar una deuda, es problemas para volverme a comprar una nave industrial, un coche, una flota de transporte... Y entonces, en definitiva, aquí lo que nosotros estamos haciendo es que generamos una solución digital para que todo el balance que está impagado, o que se piensa que puede llegar a estar impagado, gestionarlo de una forma automática. ¿Y cómo funciona? De una forma relativamente sencilla. Aquí está la magia, simplificar los procesos complejos a través de soluciones simples. Las empresas lo que hacen es que generan un fichero. Ese fichero tiene toda la estructura de deuda a cobrar, se transmite, en este caso, a nosotros. Lo importante no es nosotros, es que entendáis, por favor, el proceso de digitalización. Y a partir de ahí, lo que hace una empresa como nosotros es que lo distribuyen todas las agencias de recobro que están profesionalmente acostumbrados a trabajar con multitud de bancos. Si una pequeña empresa intenta gestionar esta deuda por sí solo, el coste de esto es una barbaridad. Pero si se incorporan multitud de pequeñas empresas, esto al final hace que haya una masa crítica que viaja a las agencias. A las agencias no le interesa si es de Rapabosa, de Johnny Mentero, de Autos Logísticos Social Limitada. No. Lo que le interesa es que tiene una deuda que tiene que recobrar, que lo hace con la misma diligencia, sea de un banco, sea de una empresa de telecomunicaciones, sea de una empresa de utilities, lo incorpora en su masa de gestión, van haciendo todas las gestiones recuperatorias y todas estas deudas al finalizar el día, de una forma digital y a través de una pasadora de pago, lo que se hace es que se vuelca de forma automática a lo que son los balances de las empresas que están poniendo en gestión de pago. Esto es la solución de recuperaciones. Fichero plano se incorpora y lo que nos permite, en definitiva, es garantizar que esos balances, la empresa lo que espera al finalizar el día es ver cómo está siendo la gestión de recobro sobre la deuda que ha puesto en manos de este tercero. No judicializada, pero si en un momento dado se quiere judicializar, también el canal lo permite. Por supuesto, uno de los elementos fundamentales y que en mis cerca de 30 años en el mundo de la gestión del riesgo es un problema, es cómo es el proceso de gestión de riesgos cuando voy a pedir un crédito. Y básicamente es información. Dame los dos últimos impuestos de sociedades, dame las cinco últimas declaraciones del IVA, dame las escrituras de constitución, dame... Bueno, toda esta información que cuando alguien va a prestar dinero es lógico que lo solicite, lo que hemos hecho ha sido buscar un canal digital para que toda esa información fluya a quien tiene que solicitar el crédito. Y me explico. Lo más importante es que cada una de las empresas entienda cómo todo esto le impacta en su estructura financiera y de ahí decida si va al banco, si va a la empresa de telecomunicaciones, si va a la empresa de energía para poder solicitar ese crédito. Entonces, esto lo hemos hecho a través de una solución digital en el que cada una de las empresas lo que hace es que a través de la autorización y de la firma digital permite volcar tres informaciones. Normalmente las tres informaciones son declaraciones del IVA, que son las que verdaderamente manifiestan cuál es la capacidad de repago, porque es la información más actualizada, impuesto de sociedades o impuesto de la renta, si es un IVA, más los resúmenes anuales. Y todos estos elementos con dos clics vuelcan porque ha dado el consentimiento a la empresa y es la información de la empresa, no se lo queda absolutamente nada, a un proceso que al final lo que se convierte es exactamente en el informe de crédito que un banco estaría viendo. Cada banco lo llama de una forma, cada banco lo pone de una determinada forma, pero al final la simplificación de lo que sería para un autónomo, para una pyme, lo tenéis delante. En primer lugar, la pregunta sería, ¿qué perfil de riesgos tiene? ¿Tiene bueno? ¿Tiene malo? ¿Tiene incidencias? ¿Qué ratios económicos manifiestan la evolución de la empresa? ¿Qué ratios de eficiencia? ¿Cómo rotan los activos? ¿Generá fondo de maniobra? ¿Cuántas ventas por empleado? ¿Está muy intensa en gastos de personal? ¿Cuál es la productividad? ¿Cuáles son los principales ratios financieros? ¿Está muy diversificado en clientes y en proveedores? ¿Cuáles son los periodos medios de cobro y de pago? Y, abajo lo podéis observar, ¿cuál es la proyección de generación de flujos de caja que es la que va a repagar la deuda? Esto es lo que estamos generando con el expediente de crédito, que lo podríamos hacer tanto para lo que es la propia empresa o a la propia empresa, en su interacción con sus proveedores y sus clientes, tener este cuadro de sus clientes para poderles dar líneas de crédito, líneas de circulante, de tal forma que con este conocimiento está evitando tener determinados gastos de seguros porque normalmente lo que le pasa a la empresa es que solicita los seguros, entre otras cosas porque tiene problemas de conocimiento de lo que es el cliente. Claro, pagar el coste que tiene un seguro con un conocimiento de las empresas de este tipo le puede ahorrar a qué empresas lo solicita y cómo lo solicita. De nuevo, estamos gestionando el balance, el riesgo del crédito, el balance, básicamente desde dos clics que son los necesarios para generar la información. En el autónomo lo mismo, sería un poquito más sencilla la información, veríamos qué nivel de riesgo tiene, cuál es la confianza y el límite, cuál es la evolución del negocio, el análisis financiero y en definitiva ingresos y gastos. En el autónomo es más sencillo porque básicamente el modelo de un autónomo es muy parecido al de una persona física. Esto también es una solución digital para felicitar el recobro o las líneas que da dentro de su balance a sus clientes, personas jurídicas o autónomos. Y el último elemento que considero fundamental es el mundo de las subvenciones. Mirad, el mundo de las subvenciones es un mundo enormemente complejo. El principal volumen de subvenciones están viniendo y se canalizan a través de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, corporaciones locales. Hay una cantidad ingente de subvenciones que se quedan sin poderse tramitar. Bien por la complejidad de la tramitación, bien por los requerimientos de información que hace muchas veces que las propias empresas desesperen en la solicitud de las mismas por lo complicado que es. ¿Nosotros qué es lo que hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho es intentar simplificar ese proceso. Desde hace un año, básicamente lo que hemos hecho es, en primer lugar, hemos cogido la información desde el año 2011 y hemos generado un modelo a través de inteligencia artificial. Hemos cogido todas las subvenciones, las que se han concedido, las que no se han concedido, quienes las han recibido, todo lo que es la información pública y lo hemos modelizado. De tal forma que al final ese motor lo que me da son cuatro elementos. En primer lugar, una valoración de los éxitos de las subvenciones por sectores de actividad y por zonas geográficas, incluso por zonas tensales. El segundo elemento, cómo esto se retroalimenta con la información digital que habéis visto antes de informe de crédito, puesto que con esa información digital tú estás siendo capaz de generar la información que normalmente se solicita para pedir una subvención. Hemos dado lógica digital a la información requerida para solicitar una subvención. Lo que hemos hecho siguiente es mover estos datos con lo que son las convocatorias pasadas y actuales. Y dar una probabilidad de éxito en la concesión. De tal forma que con todo este ecosistema que he intentado ir rápido, he pasado 35 minutos intentando no ser primero ni pesado y dar espacio a las preguntas y al diálogo, que es verdaderamente donde uno se enriquece, a deciros que entendemos que el mundo de la digitalización tiene una serie de componentes enormemente complejos. Los tenemos que simplificar para el mundo de las empresas. Que los procesos complejos normalmente son los que más quebraderos de cabeza me llevan en el día a día. Que es la solicitud del crédito, la recuperación de la deuda y el entendimiento del perfil de riesgo de mi balance. Y en tercer lugar, que en los próximos meses barra años, todo lo que es el sistema económico mundial tiene que hacer un viaje hacia una agenda que no tiene vuelta atrás, que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, aunque se basen 17 pilares fundamentales, hambre cero, aguas limpias, el mundo agrario totalmente impactado, energías verdes, salud. Todos esos elementos están muy bien desde un punto de vista macro. Pero ¿cómo lo llevamos al mundo micro? ¿Cómo lo llevamos al mundo de la gestión de la pequeña y mediana empresa? Pues, en primer lugar, entendimiento. Si esas empresas son susceptibles de recibir los fondos, que nos van a indicar y nos van a facilitar la rapidez de la transición a un modelo económico sostenible. Y yo, por mi parte, veo por aquí que hay mensajes, que hay preguntas. Sí, yo te voy a... Te voy a... Espero que haya sido ejecutivo, Raúl. Por supuesto, Antonio, lo primero es dar de las gracias. Pero voy a ir lanzándote alguna pregunta que ha surgido durante tu ponencia o exposición para que, bueno, en medida de lo posible, las vaya respondiendo, ¿vale? Venga, vamos allá. ¿Qué criterios sigue, quizás, para registrar un expediente? Bueno, en primer lugar, imaginémonos que es una empresa que se llama Rapabosa. Yo siempre utilizo, incluso en la universidad, Rapabosa es Rabos Paraboy, una sociedad anónima, y necesita el expediente. Entonces, lo que hace es que contacta con nosotros a través de los canales que tenemos. Entonces, yo quiero saber el expediente. Entonces, o bien a través de una solución lapificada, o una solución, incluso, que puede tener dentro de sus sistemas, lo que hacemos es, básicamente, que le vamos a montar el expediente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? A través del consentimiento, dar autorización a que para el cálculo de ese expediente se vuelque la información que él es el propietario. Y, básicamente, esa información dirá, pues necesito que des clics para que modelice tu declaración de últimas tres trimestres del IVA, los últimos dos impuestos de sociedades, no tiene que presentarlos a ningún sitio. No, da, plapa, da el clic. Esto se vuelca en los motores de cálculo nuestros en aproximadamente 40-50 segundos, no tarda más, y a partir de ahí modelizamos esa información y se lo devolvemos a él. Con esa información, esta empresa, Rapabosa, puede, en primer lugar, decir, oye, tengo un buen perfil de riesgo, tengo un mal perfil de riesgo, lo voy a ver con mi consejo, esto me dice que estoy bien o que estoy mal. Recordemos que, en este caso, Equifax, su know-how es exactamente ese. Ese es el que lleva desde 1899 haciendo en más de 24 países. Además, reconocido como informe de crédito oficial en muchos ámbitos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la empresa, que es propietaria de ese informe, puede tomar la decisión de, me voy a presentar al banco, al que tenga en su pool, para solicitar un crédito. Entonces, esa información, por supuesto, el banco va a tener su propio proceso de riesgo de crédito, pero él ya va a estar lo suficientemente informado y suficientemente preparado para saber hasta dónde puede seguir, hasta dónde no puede seguir. Va a recibir un informe independiente. Bien, ¿contestada la pregunta? Sí, sí. ¿La comunicación al deudor de la deuda y de su posible inscripción en el fichero se puede hacer por mail? A ver, en principio, la inscripción de lo que es la deuda del riesgo comercial tiene un protocolo específico, muy sujeto a lo que es la Agencia Española de Protección de Datos, que está establecido y protocolizado dentro de lo que es el proceso de ASNEF Empresas. Por lo tanto, si estáis interesados en ver cuál es el protocolo de ASNEF Empresas, que creo que es el que vais a ver cuál es el protocolo, ahí se recoge cómo se debe de hacer. Indudablemente, repito, esto es muy importante dentro de lo que es la gestión de protección de datos. Entonces, tiene un protocolo establecido, es un poquito más complicado que por email, pero tampoco mucho más complicado. No penséis que es un arco de iglesia, pero para eso tenéis que contactar a través de un email con nosotros para que os llegamos por ese protocolo de aportación en ASNEF Empresas. ¿Ok? Ok. Otra pregunta, ¿ASNEF y Rai es lo mismo? No. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos hablando de lo que es el mundo de ASNEF, al final ASNEF no es ni más ni menos que un buro de crédito en el que estamos recogiendo lo que es la información de las personas físicas y jurídicas que están aportando las entidades financieras que aportan al buro que nosotros estamos gestionando. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería ASNEF. Y el Rai, que es el Registro de Aceptaciones Impagadas, solo publica información de entidades financieras y de personas jurídicas, deuda en papel y por importes superiores a 300 euros. Por lo tanto, no es lo mismo. ¿Se puede guardar una consulta realizada en ASNEF Empresas? Por supuesto. Se puede guardar. Se pueden guardar las consultas tanto realizadas y luego consultarlas en pantalla. Además, es muy importante decir que todas estas se pueden luego descargar en PDF. Están disponibles para poder emplearlas en diferentes procesos. El grupo de... A ver, pone aquí... El grupo de gestión es todo el mundo. Ah, no, perdón. Perdón, 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 perdón. ¿La base de datos de Equifax es nacional o internacional? No puede ser internacional porque la ley de protección de datos es a nivel local. Es decir, los datos en que nosotros estamos empleando en España son datos en España. ¿Qué ocurre? Lo digo, por ejemplo, en cualquier empresa que puede ser exportadora. Pues que existen protocolos y procedimientos a través de partners y de acuerdos que nosotros tenemos en los que, por ejemplo, si una empresa está exportando a Estados Unidos, pues puede tener acceso a servicios de saber cómo están estas empresas en los mercados norteamericanos dentro de lo que son protocolos. De la misma forma, y así os lo puedo contar, de que imaginaros que cualquier persona española llega a Estados Unidos y en Estados Unidos quiere pedir un crédito y no tiene historial y además allí en Estados Unidos es fundamental contar con estudiar positivo y negativo. Pues existen mecanismos y acuerdos con todas las previsiones para que se pueda saber en Estados Unidos que esa persona que está solicitando un crédito allí aquí es una persona que no tiene morosead con el consentimiento de la persona. ¿Contestada la pregunta? Contestada. Hay un importe mínimo de publicación en el buro y o antigüedad. Vamos a ver, por supuesto que los burós tienen una serie de limitaciones en términos de importes y de volúmenes. ¿De acuerdo? Por supuesto que los tienen. ¿Vale? Vamos a ver, en el punto de vista de deuda el importe mínimo es de 50 euros. ¿De acuerdo? Para un autónomo. Para una sociedad no hay mínimo. ¿De acuerdo? Pensemos que también en una sociedad los importes son un poquito mayores. Cuando se tiene una deuda autónoma se puede guardar cinco años y para una empresa seis años. ¿De acuerdo? Esos serían los elementos fundamentales. 50 para un autónomo en una sociedad no hay mínimo, cinco años para un autónomo y seis años como máximo para una persona jurídica. Muy bien. pues, bueno, hay alguna pregunta específica que, bueno, yo creo que la podemos contestar y te la reenviaré para que la envíes directamente. ¿Vale? Y no sé si quieres apuntar alguna cosa más adicional, Antonio, tanto para al público como para nosotros. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, reincidir que el mundo empresarial en los próximos meses ya lo estaba sufriendo, va a ser enormemente relevante estar enormemente atentos a cuáles van a ser los flujos financieros que van a venir a la economía y cómo se materializan en su realidad de balance. Primera reflexión que quiero hacer importante. Y de aquí el mundo de subvenciones y de sostenibilidad. La segunda reflexión, el primer amigo que tenéis delante para poder optimizar en gestión recuperatoria y generar caja es vuestro balance. No hay otro. Una deuda que tenéis impagada dentro del balance o vencida es una losa que os va a hacer complicado el día a día. Solución sus impagos. Y tercera reflexión, que cualquier aportación o necesidad a través de las cámaras de comercio con las que estamos encantados de colaborar porque nuestro compromiso con el tejido empresarial es radical y absoluto, encantados de que nos lo pongáis como challenge donde incorporaremos todas nuestras capacidades tecnológicas y de innovación y de acceso a mercados para buscar la mejor solución para lo que vosotros podáis ponernos encima de la mesa. Yo diría que esos son los mensajes, Raúl. Muy bien, mira, voy a lanzarte una última pregunta porque se ha repetido varias veces y te la lanzo, ¿vale? ¿Cómo informáis acerca de las subvenciones disponibles en una empresa? Bueno, pues bastante sencillo. Imaginémonos que, vuelvo a la misma empresa, Rapabosa. Rapabosa quiere tener una información específica de qué subvenciones tiene tanto para ella como para sus clientes. Esto es muy importante. Hay algunos sectores de actividad como son todos los que tienen que ver con automoción, que tienen establecimientos y que tienen puntos de venta al cliente que quieren ver cómo les pueden beneficiar. Entonces, esta empresa entra en contacto con nosotros y lo que hacemos es que sobre su balance y sobre su estructura de clientes y su propia le hacemos un análisis específico. A partir de ahí puede querer ese servicio que sea en tiempo real, lo cual muchas veces con que sea batch, con que sea una vez al mes es suficiente, o con que se levanten alertas para irle informando de las subvenciones que les afectan. Esto es igual, se pone en contacto con nuestro equipo comercial y los canales ya están habilitados para poderle dar esta información. Tenemos ya algunos proveedores de sectores como en autos y algún banco mediano que esto ya lo quiere emplear para sus clientes. Moraleja, no es un producto sofisticado, no requiere ningún tipo de software específico y raro, sino es tan sencillo como contactar con nosotros y querer ver cuál es el producto. Es muy sencillito, de verdad, muy sencillito. Ahí está la magia. Bueno, pues, simplemente recordarles que como está grabado este taller, este webinar, les enviaremos la notificación del enlace donde podrán volver a ver y dejarles un correo por si hubiera alguna pregunta adicional. es infocamara arroba equifax.com y por mi parte darte las gracias Antonio, director general de Equifax en Iberia por compartir con nosotros tu tiempo y conocimientos y a todos ustedes pues lo mismo, agradecerles el haber estado con nosotros y esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia para ponerla en práctica en sus empresas. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros y cuidaros y estar todos bien a vuestra disposición y gracias por vuestra confianza tanto a las cámaras como al tejido empresarial. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Chao.